¡Suscríbete al canal! Las curiosidades de Mia Faye. Comencemos. Es la primera abogada de la saga que no enfrenta en su primer juicio, hablando cronológicamente, a Winston Payne. Uno de los trajes de Maya en Ultimate Marvel vs Capcom 3, lleva los colores de la vestimenta de Mia Faye. Maya fue la primera en romper el jarrón de Ami Faye, y Mia fue quien lo reparó. Este suceso vuelve a ocurrir pero con Perl. La diferencia es que esta vez la que lo repara es ella misma. La canción que está sonando se llama Tone About Sisters, o, el caso de las hermanas, en español, y tiene el mismo nombre que el segundo caso del primer juego de la saga. Mia, junto con Gregory Edward y Roberta Mond, son los únicos abogados que han sido asesinados hasta la fecha en las sagas. Bueno también Diego Armando, pero regresó del infierno para enfrentarse a Phoenix. Mia comparte situaciones con Gregory Edward. Ambos fueron abogados defensores de gran renombre. Ambos no tuvieron miedo de enfrentarse a la corrupción, pero a causa de aquello fueron asesinados. Mia fue asesinada por Red White, mientras Gregory por Manfred von Karma. Ambos fueron dueños de su bufet, que más tarde heredaron sus colegas que son Shigaraki Tateyuki y Phoenix Wright. Aunque este último lo convirtió en una agencia. Ambos fueron invocados por Mediums. Gregory fue invocado por Misty Faye, mientras Mia por Maya y Pearl Faye. Y ambos tuvieron cierto protagonismo y jugabilidad en algunos casos de determinados videojuegos. Mia tuvo jugabilidad en la saga Trails and Tribulation de Ace Attorney. Mientras Gregory en la saga Ace Attorney Investigations 2. Originalmente, se tenía pensado que el caso de las hermanas, fuera el primer caso. Pero se decidió al final optar por un primer caso antes, para poder ver más comunicación entre Phoenix y Mia antes de su muerte. La muerte de Mia fue usada para explorar las habilidades de Medium de Maya. El diseño del personaje de Mia fue pensado para ser la hermana mayor dura y hermosa. La peor enemiga de Mia fue Dalia Autron, la ex novia de Phoenix Wright. Mia había sido la elegida para ser la futura maestra Kurai. Pero con la desaparición de su madre, escapó de su aldea y se convirtió en abogada, dejándole el lugar a Maya. Es la primera abogada en la saga, en no ganar en su juicio de debut, ya que su cliente se suicidó en el tribunal, caso que le afectó mucho y tuvo que abandonar los tribunales por un tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aparece como una tarjeta en SNK contra Capcom. Su primer juicio fue contra Mails & Ward. Curiosamente, también fue el primer juicio de él. En el caso secreto, la venganza del fiscal, Payne utiliza el traje de Maya en el juicio. Ja 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 ok no. Eso último fue solo una broma. Aunque hubiera estado gracioso. El primer caso de Maya fue el 16 de febrero del año 2012. La fecha de muerte de Maya es el 5 de septiembre del año 2016. Y por último, el nombre de Maya es un anagrama del nombre de su madre. Bueno, esas fueron todas las curiosidades hasta ahora de nuestra queridísima Mia Faye. Si tienes alguna otra, déjenla en los comentarios. Pregunta, para ustedes, ¿quién es el mejor abogado de la saga? En fin, no olviden suscribirse y darle like a mi vídeo, y si pueden compártanlo para que todos conozcan los datos curiosos de esta gran personaje, de mi parte es todo. Nos vemos en el siguiente caso. Chao.